Yo he hablado con Kepa en septiembre, he vuelto a hablar con Kepa ahora en octubre cuando nos hemos reunido ayer. La verdad es que lo veo muy bien, muy entero, muy maduro, muy adaptado a lo que significa vivir una situación que no es la más agradable, pero tampoco es el fin del mundo. Esto pasa en las carreras de todos los jugadores, todos hemos pasado, o la inmensa mayoría, por alguna situación deportiva delicada y es un momento ideal y especial para demostrar de qué pasta está hecho Kepa.